Hay que prepararnos para el baile Igual que Barbie como princesa de la isla Es un tocador para ti Con joyería real Y un castillo también Hay mucho que hacer y secretos que encontrar En el castillo tocador ¿Me cepillas, por favor? Es el castillo mágico y tocador de Barbie como princesa de la isla